Cumpliendo con el sorteo del mes de mayo, lo hacemos el 6 de junio por la situación del aislamiento, lo hemos postregado una semana, y el ganador de este mes es el señor Víctor Mázar, con el cupón número 506, y lo vendió la subcomisión de bochas. ¿Qué premio se va a llevar? Se gana la orden de compra por 10.000 pesos que sorteamos todos los meses. Me imagino que ustedes felices, ver la cuponera con tantos cupones justamente, a través de la situación que estamos pasando, la gente sigue acompañando. Sí, sí, exactamente, muy contentos con el desarrollo del bingo, más allá de cómo está la situación, como vos decías, se viene sorteando con normalidad, se viene vendiendo con normalidad, así que esperamos que allá en diciembre tengamos otra exitosa edición del Super Bingo. Me imagino que el impulso que da la gente, acompañando, comprando, pagando la cuota, también nos pone un poco en compromiso ustedes de seguir justamente este rumbo con el bingo. Sí, sí, exactamente, no solamente con el Super Bingo, sino con todas las actividades del club, ya hemos recibido algunas noticias que se pueden empezar a desarrollar algunas prácticas deportivas, sobre todo, por supuesto, la principal función acá en el club, así que, bueno, muy contentos, esperando que el apoyo de la gente continúe de esta manera y, bueno, poder reiniciar las actividades normalmente. A prepararse para el mes que viene porque, bueno, vuelve nuevamente el sorteo mensual. Sí, sí, exactamente, como todos los meses, ya sea fin del mes de junio o el primero del mes de julio, veremos cómo se da este mes, ya, bueno, sortearemos nuevamente la orden de compra por los 10.000 pesos.